Ok, aquí estamos de regreso en mis rinconcitos favoritos y esta vez estamos con Yvette Sullivan. Hola Yvette. Hola, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí para Latinoticias Televisión. Quisiera que me hables un poco de la asociación profesional, pero también quiero que me hables un poco de tu negocio particular en donde damas y caballeros nos ayudan a arreglar esos créditos que son tan importantes para nosotros conducir nuestras vidas y mejorar esa calidad de vida aquí en América. Buenas tardes, con relación a Prary, bueno, Prary es una organización que es un grupo puertorriqueño, nos dimos a la tarea de reunirnos, compartir ideas, soñar, motivarnos entre nosotros mismos y con mucha fe en Dios decidimos crear lo que es Prary. Prary es una organización compuesta de profesionales, nos dedicamos al empoderamiento, la educación gratuita a todos los latinos. Lo que queremos es la integración, buscamos la unidad del latino, más bien no separarnos con fronteras o con banderas o etnicismos, vernos unos a otros como latinos, hispanoparlantes, que todos vinimos a progresar y siempre les he dicho que en la unión está la fuerza. Prary apenas lleva dos años de haberse creado y solo gracias a mi Jehová, al esfuerzo y el sacrificio de los miembros, hemos alcanzado un nivel muy privilegiado. Les prometo que mientras esta sea la presidenta, Prary va a continuar derechita, transparente, buscando siempre de nuevo el empoderamiento y la integridad de toda la comunidad latina de Rhode Island y los estados limítrofes. Eso era Prary. Con relación a future credit, pues llevo 14 años en lo que es la restauración de crédito y aumento de puntuación. Tengo una maestría en lo que es comercio a nivel internacional y me convertí en paralegal, estudié leyes, lo que es bancarrota. Future Credit es una compañía que lleva 14 años de establecida, 10 de los cuales son en Providence. La misma dirección, el mismo email, el mismo teléfono, probando la credibilidad y estabilidad de los servicios que Future Credit presenta. Nosotros ahí le hablamos el historial de crédito, miramos qué es lo que tiene usted dañado, como paralegal observo mucho las leyes, que el estatuto de limitación no haya expirado, que la cuenta sea verificada y su responsabilidad confirmada, entre otros. Una vez se confirman las cuentas, pues si hay que pagarlas, tampoco pagamos la cantidad que dice el crédito, hay que economizarle dinero. Entonces ahí procedemos las negociaciones hasta que terminamos de limpiar el historial. Una vez lo terminamos, le entregamos a usted el historial y mi garantía es para toda la vida. Y como latina, como mujer, como madre, como abuela, les digo, mujeres, si se puede, ríe, ten fe en Dios, saca esa fuerza innata en ti, yo creo en ti. Sal a la calle y despierta, conviértete en el ejemplo a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanas, a mamá y a papá, llenarlos de orgullo, llena tu país de orgullo. Tienes que resurgir, lo mismo para los varones, el varón certamente un poquito, las mujeres se me quedan más atrás, lo mismo para los varones, vinimos aquí a triunfar y no hay nada ni nadie que nos quite esa ilusión, ¿ok? Fabuloso. ¿Alguna actividad que tengan para estos días, para el verano? El domingo 23 de julio, Prary estará celebrando el Día de la Constitución puertorriqueña. Prary los invita a todos, no importa de dónde tú eres, ven a celebrar con nosotros, comparte nuestra cultura, nuestras bebidas refrescantes y nuestra cena. Para Prary, será un placer tenerte. En agosto 20 tenemos una actividad, pero esa ya es más privada, porque es el día familiar de ellos y los quiero relajaditos y descansaditos. Y el viernes 15 de diciembre, el Gran Parrandón, esa es la fiesta navideña de Prary, a celebrarse en el Cranston Portuguese Club. Los esperamos. Fabuloso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo mucho éxito profesional, personal y sigamos luchando por nuestra comunidad. Amén. Éxitos y bendiciones. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Hasta ahorita. Amén.